¡Suscríbete al canal! ¡Súbale el volumen a su televisor! Vamos a de inmediato en Noti Solidario a conectarnos con Negrita www.globovisión.com Muy bien www.globovisión.com Aliados de su Noti Solidario Noti Pueblo el noticiero popular de Venezuela, el noticiero del pueblo de Venezuela, recuerda el pueblo también conectado arroba el solidario de por Twitter ya tenemos a Freddy Yáñez al ministro, vamos a verlo en su cuenta en Twitter vamos con Instagram en nuestro Instagram, Negrita hay que tomar una foto para subirla en el Instagram a Carlos, siempre nos gusta una fotito todos los días actualizada para que nuestro pueblo también comente por nuestra cuenta en Instagram que es arroba solidario piso gb ahí estamos en el Instagram el correito popular, siempre es bueno saberlo el solidario gb arroba gmail.com ese es el correo del pueblo el solidario gb arroba gmail.com nos envía su reporte Michelita Michelita Ágreda Eduardo ve acá, ve acá un segundo ve acá un segundo ponchame a Michelita que le va a mandar un beso a Eduardo Alejandro ahí a su hijito ahí está ahí está ahí está Michel Ágreda ahí está nuestra bellísima Michel Ágreda nuestra reportera de Noti Solidario Enviándole un besote ahí a su pequeño hijo Eduardo Alejandro Dios te bendiga Eduardo Alejandro ahí está mi niña y mi niño también disfrutando contigo Juancho el solidario de la televisión mi niñita y mi niñito siempre dicen ponme a Juanchito ponme al de la manito nos decían estos días que lindo tuvimos oportunidad de conocer a una señora oye oye mi hijo siempre me dice antes de ponme el de la manito ahí está la manito la manito amiga de las niñas y los niños de Venezuela de nuestra amada y santa infancia en Venezuela la manito Rolandito del solidario de la televisión ahí viene Rolando también con entusiasmo ahora sí vamos a comenzar a ver las noticias que el pueblo de la noticia primeramente en Noti Solidario pero vemos a la cuenta en Twitter del ministro de comunicación e información ministro Freddy Ñañez en relación al más reciente informe de casos de COVID-19 en nuestro país la cuenta del ministro Freddy Ñañez en Twitter arroba lucha almada 405 casos nacionales para este día 28 de enero 2021 el corte semana 44 del día 319 vamos a detallarlos por entidades federales área metropolitana de Caracas una de las noticias que vamos a destacar es la designación de Naum Fernández lo vamos a ver ahora como nuevo jefe del distrito capital Caracas 101 casos seguido del estado Miranda 81 gracias Negrita Carabobo 79 79 casos el estado Zulia 32 el estado Cogedes atención Vanesita Carolina Tinaquillo está aquí presente en el solidario de la televisión con Vanesita Carolina Peraza al frente allí de él a esta hora de nuestro Bicarty Varinas decíamos Cogedes 30 Varinas 17 el estado Yaracuy con 13 casos el estado Trujillo 11 casos Lara con 7 casos el estado Sucre oriente del país Bolívar al sur oriente y en la costa el estado La Guaira con 6 casos cada uno nos vamos a la región insular Nueva Esparta registra 4 casos en el oriente Anzuategui registra 4 casos igualmente el estado Falcón con 3 casos el estado Cuárico con 2 casos Delta Macuro Táchira y Monagas cada una de estas entidades con un caso de coronavirus de este universo 205 son mujeres 200 hombres y 13 menores de edad Sigue siendo igualmente preocupante las cifras diarias de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país Esta es la información que está publicando en su cuenta en Twitter el ministro de comunicación Freddy Ñañez arroba lucha almada vamos a ver ahora por parroquias el distrito capital es la entidad con mayor caso registrados en las últimas 24 horas de acuerdo a este informe suministrado por la comisión presidencial para el seguimiento del COVID-19 en nuestro país Nuevamente activamos Frank la pantalla informativa Arenito Colmenar ahí está véalo en su noti solidario con la voz de la noticia la voz de su amigo y su hermano Bancho parroquias del área metropolitana 21 de 22 prácticamente todo el área metropolitana por cierto queremos hacernos solidarios con nuestros hermanos negras de todo el área del paraíso anoche estuvo la cosa allá fuerte fuerte nuevamente allá en los lados de la cota la cota 905 los lados del paraíso personas afectadas vehículos tiroteados por la situación que se registró en horas de la noche de ayer nuevamente con enfrentamientos en las adyacencias de la cota 905 también estuvieron afectados quienes viven hacia la zona sur hacia hacia Quinta Crespo vamos a detallar entonces por parroquias los casos de coronavirus de acuerdo a la información suministrada por el ministro Freddy Ñañez ministro de comunicación la parroquia Sucre con 14 casos Coche con 13 el Valle Argenito con 12 casos Altagracia y la Pastora con 8 casos San Agustín con 6 casos el Paraíso el Recreo 4 casos San José el Junquito San Juan Catedral Antímano 3 casos San Bernardino San Pedro 23 de Enero La Candelaria con y La Vega con 2 casos Santa Rosalía Caricuao y Santa Teresa con 1 caso lo decíamos 21 y 22 parroquias afectadas residentes de otros estados captados en Caracas 4 casos 101 casos también nos están escribiendo por acá Juancho igualmente viviendas viviendas afectadas por la situación que se registró ayer de enfrentamientos armados en la zona de la cota 905 vamos a revisar ahora los casos importados de acuerdo a la información que suministra el ministro Freddy Ñañez a través de su cuenta en Twitter arroba los casos importados de acuerdo a la información que suministra el ministro Freddy Ñañez a través de su cuenta en Twitter arroba Lucha Almada nuevamente activa la pantalla informativa de Venezuela la pantalla de su Noti solidario Noti Pueblo el noticiero popular de Venezuela un caso solamente procedente por la frontera del Táchira desde Colombia se trata de una mujer un solo caso internacional en esta semana 44 día 319 vamos a revisar ahora la información que suministra el ministro Ñañez de los fallecidos como consecuencia del COVID-19 en el informe de las últimas 24 horas vamos a revisar la información nuevamente activa la pantalla que da la noticia al pueblo la pantalla de su Noti solidario ahí está la cuenta arroba Lucha Almada ministro Feleguiñáñez lamentablemente reportamos 6 fallecidos dos hombres de 63 y 86 años del estado Miranda un hombre de 65 años y un niño de dos añitos en el estado Lara un hombre de 62 años del estado Yaracuy un hombre de 73 años del estado Mérida condolencias a sus familiares y seres queridos información que suministra el ministro Feleguiñáñez y nos unimos a estas palabras de condolencia por quienes nos toca despedir como consecuencia de complicaciones por el coronavirus hablando del COVID nos informa la negrita Adriana Benavides coordinadora de Noti Solidario Noti Pueblo el noticiero popular de Venezuela se han reactivado las actividades en los cines ubicados en las principales ciudades del país con todos los protocolos de bioseguridad vamos a tener un reporte más completo sobre esto con un reporte de Giselle Quintana siempre trabajando en alianza con Noticias Globovisión Noticias Globovisión Economía que lleva Marianita Martínez Rodríguez pero para informar a través del noticiero popular de Venezuela Noti Solidario Giselle Quintana informa y buenos días para ti Juanchi y para todos los que sintonizan el Noti Solidario la gerente corporativo de mercadeo de cines unidos Andreina Madrid explicó que en principio la meta era abrir 12 cines en todo el país el pasado miércoles de 27 de enero sin embargo ocho cines fueron los que abrieron sus puertas al público veamos aquí en Caracas líder en Maracay las Américas y en los centros comerciales Sanvil de Valencia Barquisimeto Maracaibo San Cristóbal y Margarita funciones a las que más personas se sumaron son a las del final de la tarde funciones de las 6 y 40 o 7 de la noche en esa sala se ocupó la totalidad de las butacas que teníamos disponibles para la venta tenemos boletos con un valor entre 3 y 4 dólares si una pareja puede adquirir sus boletos por ejemplo en el caso aquí del centro comercial líder y un combo para dos para que tenga sus cotufas y sus refrescos y disfrute una experiencia total por un aproximado referencial de 13 dólares una pareja que tenga su niño y venga también a ver una película aproximadamente unos 18 dólares como precio referencial nuestras promociones se mantienen los lunes popular 50% de descuento los niños cualquier día de la semana en horarios hasta las 5 de la tarde también tienen 50% de descuento las personas de la tercera edad igualmente disfrutan de un 50% de descuento ellos en cualquier día y a cualquier horario y el día jueves como hoy todos los boletos tienen un 20% de descuento así que en las salas como te comentaba hay un aforo máximo permitido del 30% y para esto se rediseñó todo el planograma de las salas de manera que se habilitó una fila sí y una fila no en ese caso por ejemplo si una pareja asiste al cine se sienta en las butacas que seleccionó pero nunca va a encontrar a nadie que se le siente ni en la fila de adelante ni en la fila de atrás en los equipos de venta electrónica van a aparecer únicamente las opciones de butacas para seleccionar que ya tienen este trabajo de rediseño del planograma de nuestras salas de manera que puedan solamente adquirir los boletos que corresponden a las que permitimos que se habiliten con este nuevo ajuste de la foro la gerente corporativo de mercadeo de cines unidos Andreina Madrid además agregó que seguirán sumando más a cines en las próximas semanas hasta completar los 23 circuitos este es nuestro aporte a esta hora y con ello devolvemos el pase contigo al estudio Juancho gracias Giselita así que usted puede hacer también su planecito hay que ver también la economía muchas gracias Vanesita Carolina Peraza por tu aporte este día para el pueblo en el solidario de la televisión no, no tenemos nada ahora haga sus planes para llevar a los niños a Matiné ahí al cine ya lo sabe todas las medidas de seguridad y vaya con la familia revise y negra mira ah bueno en la próxima parte más información en el noticiero del pueblo de Venezuela el noticiero popular notisolidario otros aliados del universal a todos también el equipazo que trabaja de la mano con el solidario de la televisión para llevar la información al pueblo de Venezuela a través del noticiero popular notisolidario notipueblo el noticiero del pueblo de Venezuela negrita vamos a www.globovision.com en alianza con nuestros muchachos de la página web Naum Fernández comentábamos anteriormente ha sido designado como nuevo jefe del distrito capital tenemos la pantalla informativa de Venezuela la pantalla gigante de su noticiero solidario dice la información en detalles designado Naum Fernández como nuevo jefe de gobierno del distrito capital el ejecutivo nacional designó este jueves a Naum Fernández Molina como nuevo jefe de gobierno del distrito capital sustituirá Jacqueline Faría quien ejercía el cargo desde mediados de agosto de 2020 tras la muerte de Darío Vivas he designado como nuevo jefe de gobierno de Caracas a Naum Jepte Fernández Molina joven revolucionario y luchador quien desde ahora en adelante estará asumiendo este importante compromiso a la batalla y a la victoria a Naum siempre al lado del pueblo caraqueño escribió el presidente Nicolás Maduro en la red social twitter está por cierto publicado el tweet del presidente Nicolás Maduro su cuenta arroba Nicolás Maduro en esta nota que publica www.globovision.com aún fue ratificado como presidente periodo 2020 en el consejo municipal del municipio libertador es información que usted también puede ver en www.globovision.com aliados de su noticia solidario Noti Pueblo el noticiero popular de Venezuela tenemos más información a esta hora el alcalde del municipio Chacao Gustavo Duque presentó el plan de inversión para obras y programas sociales en esa jurisdicción Osmary López para Noti Solidario Noti Pueblo informa Si Juancho un gusto saludarte a ti y a tu audiencia tan querida efectivamente el alcalde del municipio Chacao Gustavo Duque presentó el plan de inversión de obras y programas sociales en el municipio durante este primer semestre del año 2021 Duque detalló la implementación de nuevas estrategias para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19 pero también la implementación de nuevas estrategias nuevos planes en materia de seguridad economía salud cultura y educación esto es lo que nos comentó hemos diseñado un plan que va a atacar los principales problemas de los vecinos del municipio Chacao seguiremos con nuestro plan Unidos por Chacao que está protegiendo a miles de vecinos del COVID-19 entregando no solamente medicina sino dando acompañamiento comidas y supervisión sobre todo lo que está ocurriendo con la pandemia también invertiremos en el asfaltado del municipio seguiremos asfaltando prácticamente todo el municipio ya la iluminación está casi un 100% iluminación LED que se puede ver ya con hechos con respecto a los servicios públicos el problema principal sigue siendo el problema del agua y si bien hemos realizado y hemos generado algunas reuniones con Hidrocapital hemos decidido también hacer otras cosas para ayudar a nuestros vecinos entre lo que destaca los pozos profundos que ya están funcionando llevando agua directamente a los tanques de nuestros vecinos y con un plan de cisterna que está llevando agua totalmente gratuita 10.000 litros por cisterna a los lugares donde más haga falta también en este año 2021 hemos decidido invertir recursos en lo que consideramos más necesario el tema de la seguridad estamos ya suscribiendo un contrato con una empresa de seguridad para colocar aproximadamente 80 cámaras de seguridad de primera tecnología que van a reportar en el 171 nuestro CICE nuestro centro de comunicaciones que el cual estamos reparando estamos en este momento acondicionando estará listo en unos tres meses y haremos el lanzamiento no solamente de las cámaras sino del nuevo centro de comunicaciones policiales Duque detalló que Chacao así como los distintos municipios que conforman el territorio nacional enfrentó varias dificultades durante el 2020 sin embargo aseguró que trabajan para garantizar la calidad de vida de los vecinos de Chacao durante este nuevo año 2021 es el aporte que tengo para el Noti Solidario el noticiero del pueblo y con esto retorno le contacto contigo al estudio Juancho Bravo Mari López nos complace mucho Negrita querida tenerte acá como parte del noticiero del pueblo de Venezuela Noti Solidario incorporada como reportera popular y siendo Chacao cuenta con el solidario de la televisión como nuestro hermano del manicomio aquí nos está escribiendo el vocero popular Sergio Tobar denunciando a través del Noti Pueblo dígalo por Noti Pueblo para que lo sepa todo Venezuela buen día hermano Juancho SOS Lídice Manicomio las dos alcantarillas de la principal de Lídice están a punto de dañarse y todos los habitantes y todos los habitantes de Lídice y Manicomio nos vamos a quedar sin Metrobús y transporte público se pregunta el pueblo de Lídice ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué está pasando? con la autoridad se daña en las dos alcantarillas después se queda la comunidad sin Metrobús dice el pueblo estamos cansados hay que actuar hasta cuándo se pregunta el pueblo denúncielo en el solidario de la televisión dos semanas bote de agua que viene del hospital eso Lídice ahí está cerquita mi galletica bella ahí está también denunciando Patiño como vocero bote de agua viene del hospital de Lídice hay que atender eso usted tiene que ver si es autoridad el solidario de la televisión porque aquí el pueblo se lo dice aquí no estamos maquillando nada aquí presentamos las cosas como son porque la presenta el pueblo eso principalmente para servir al pueblo de Venezuela vamos con más información www.globovisión está sabroso este Noti Pueblo el noticiero solidario Noti Solidario el noticiero popular de Venezuela Frank vete por acá nuevamente activamos gracias a nuestro hermano Enrique Colmenare estas declaraciones del gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro a Miranda no lo divide nadie el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro rechazó la posibilidad de incorporar los cuatro municipios metropolitanos de la entidad a Chacao el Atillo Baruta y Sucre al distrito capital al considerar que la entidad es una región que debe permanecer geográfica y políticamente unida aseveró que el estado no será dividido en virtud de que se ha trabajado desde su gobierno por consolidar el diálogo la paz y la unidad a Miranda no la divide absolutamente nadie esta propuesta no cuenta no cuenta con nuestro apoyo y eso no va a suceder declaró el mandatario regional desde hace tres años hemos trabajado para unir a Miranda en tener presencia en todos los ejes territoriales en igualdad de condiciones y acabar con la postura de que Miranda es un estado complejo con muchas diferencias sociopolíticas manifestó el mandatario regional en el acto de inicio del plan de formación para las juntas de condominio del estado Miranda este jueves en Chacao dijo que ejercerá todo su liderazgo para mantener la unión en todos los ejes territoriales esta información léala usted en detalles en www.globovisión.com aliados de Noti Solidario Noti Pueblo el noticiero popular de Venezuela Negrita Lenita Flores la petareña está escribiendo para Noti Pueblo dígalo en Noti Pueblo para que lo sepa todo Venezuela buenos días amigos Juancho buenos días ahí estamos con entusiasmo y con cariño Juancho por las calles de la parroquia Petare se siguen vendiendo a precio especulativo los productos de las bolsas CLAP sin que haya autoridad que lo impida esto no puede continuar pero lamentablemente dice Lenita Flores la petareña los comuneros y las autoridades lo que buscan es lucrarse golpeando los bolsillos del pueblo no hay derecho a que se permita tanto abuso en petare lo dice Lenita Flores colaboradora de Noti Solidario Noti Pueblo el noticiero popular de Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!